¿Qué pasa con el Barça? Y eso hace que pensemos que por ahí es donde tenemos que buscar. Perder ya estamos perdiendo bastante, por lo tanto no creo que estemos en condiciones de permitirnos jugar un partido como el Málaga Club de Fútbol y jugarlo de cualquier manera. Es una competición más, una competición a mí personalmente me encanta la Copa, si me diréis que mi trayectoria como entrenador la Copa siempre me ha parecido buenísima. La respeto muchísimo y además es una ocasión muy buena para el equipo para meterse en dinámicas positivas. Y no lo digo porque vayamos a jugar contra un equipo que sobre el papel es de segunda división, porque no es cierto, sino porque hay muchos motivos para creer que la Copa es buena para nosotros y para este club. Yo entiendo que por ejemplo ante un rival como el Numancia no debemos despistarnos porque una buena noticia, un buen resultado nos serviría tanto en el aspecto anímico como nos serviría más que tener un mal resultado. Por lo tanto, hay una competición, hay que respetar lo que son las competiciones, para eso están, si no habría que renunciar a ella y eso no lo vamos a hacer, yo personalmente no lo haría. Por decirlo así, y salvando las diferencias para que entendieseis un poco como en primera, es un equipo como el Eibar, que juega directo segunda jugada, que tiene calidad en los centros y en definición de la jugada. Y que luego no es un equipo que te hace los partidos cómodos, por eso digo que es un rival que mucho más allá de que le veamos en la tabla en segunda, podría estar en primera y competir perfectamente. El fútbol está ahora en una gran igualdad y eso también se demuestra en la categoría.